¿Estás bien? ¿Tú? ¿Qué es eso? Busca un nuevo hogar para Adolfo. Es el único que me dejó mi papá. ¿Eso es el funeral? Ven. Vas tú. No, no quiero gritar. ¿Te vas a sentir mejor? Estoy bien. ¿Seguro? Ok. Solo no te guardes todo o vas a hacer pipí verde. La primera vez que leí la nota, pensé que Adolfo era su perro, pero su perro se llamaba Toby, aparentemente. ¿Qué? Ey. Lo siento. Está bien. Me era una mierda. ¿Era tu papá? Ven, brinca conmigo. Ven. Ven, brinca conmigo. 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 Gracias.